Oye, mira, yo ya estoy hoy cansado de decirle que fue Dios quien me invitó a Nueva York Que voy a conocer más de su palabra, más orientación en mí Que ustedes, el ser humano, estén equivocados si piensan que él no me invitó Aquí tengo un dato a Jehová Acá también está Dios, acá en el día donde está Dios, aquí está Dios En la radio también está Dios, en la floresta también está Dios Aquí en la floresta Dios también Y cuando te digo que aquí también está en la flor Dios O en la flor también está Dios Porque yo estoy bien, estoy correcto Yo no tengo nada que ver con Nixon, con Laura, con Michelle, con José Luis, con Motor, con Dilber Con Leida, con Mariela, con Geray Con los adultos de mi casa, con los que conforman mi casa en abuelo y padre y madre Que di que yo tengo que ir más de ellos porque la juventud no quiere andar conmigo ¿Qué le pasa a estos manes si ando ahí con Dios? Y el que construye en la calle es Dios Yo puedo mandar mi carro porque yo nunca le fallo a Dios Desde el momento que llamo al altar de Dios un domingo Y tu hijo Nixon dice no me gusta a Dios Y tú te prestas para llevarte por eso y ayudarlo en todo eso y darle todo, premiarlo Porque Diego no me gusta a Dios Entiende que en ese momento ya Dios dijo Bueno, el único que se portó bien y no me discriminó ni me criticó No me gusta, esto lo otro fue Nick Joy, el menor El suicida, 202, underground music La mente psíquica, la mente polémica Entonces yo tengo que andar solo Tú a mí no te me puedes subir Si yo subo esto a las redes sociales porque todos esos cantantes Todos están dicho Llévatelo a ese blog, esto con lo otro Llévatelo a ese chico que no lo queremos ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? Si Dios creó al ser humano Dios creó al planeta Tierra Dios hizo todo esto para que el ser humano se divirtiera hasta que pueda fallecer Si Dios no quisiera nada conmigo no me hubiera hecho ni nacer Fue Dios que me dijo Desarrolla y crece Y entiende que te quiero en Estados Unidos Me quiso desde pequeño Fue el que me hizo sentir en el corazón Él es hijo de Michael Jackson Venta Nueva York A mí me da igual que el ser humano diga que yo estoy mintiendo Que esto, que lo otro Y así que bájate de mi rostro No te me estés subiendo Déjame ser más alto, más lindo Mi nariz finita, mi sonrisa perfecta Me vasito bocón porque tal que te me bajan A Nicky el Menor por subirte vos Y se ve aquí esto, aquí Déjame subir a Nixon a suya, a Nicky el Menor Yo no me llamo Nixon, yo me llamo Matías Yo no quiero ser nombre de ese presidente Acaso yo soy copia del sudamericano Yo soy más lindo que todo sudamericano Si Dios mío, tú eres más inteligente que ellos Yo no sé por qué tú no vas a Estados Unidos A competir en inteligencia Que le ganas a todos Así que toda esa gente Toda esa madre de familia Toda esa juventud que se cree en pandillores Toda esa juventud que se cree en la calle Que sí, que esto, que lo otro Anda en tu papá que no te necesitamos Bueno, no te compro tu marihuana si quieres Pero a mí tú no me vas a subir a Nixon a decirme Anda de Nixon si es su mano en el altar Aquellos seres humanos dieron que no le gustaba a Dios Y a mí me gusta andar con Dios Dios a mí no me puede obligar a decir Anda en mi iglesia porque él creó al ser humano Para que se dirija hacia su palabra Hacia su predicado Hacia su testamento Yo no tengo por qué mentir al ser humano Entonces Dios dice Estoy aquí dentro tuyo Ahí dile que tú me invitas a Nueva York A Estados Unidos Que soy mejor que todos humanos Soy más lindo Pues claro que me veo ridículo compa Como el parecido de Nixon Todo patucho Acaso que yo quiero ser parecido Yo quiero el mío original Que soy más alto, más lindísimo Y le doy escachetada a todos ustedes Que se creen el lindísimo a los lados míos Pensando que yo soy un horror Así que cuando yo dije Tengo mis doctores Tengo mi banda Arriba mis 15 Arriba mis 20 Yo me opero Yo quiero operarme En la capital del mundo Nueva York O en Alemania Dios dile a tú Que tú mientes Que ni VIH Sea más puesto Dile que ahora Tú mediste en el cerebro Somos los santos Que te damos esa droga Cuando fuiste a comprar Te la dimos Nosotros los santos Oye Quieres no me subir a Nixon Oye Mira como me ha mandado Ese aspecto de Nixon Oye Tan loco esto A mí no me gusta Su mano Oye Acaso que Uno no le da vergüenza Compa eso No me gusta Oye Que A quien le ha gustado Una persona así Que va la grabación Como que no fui el mejor De ese colegio Como que piensa Que fui al mongolo De ese colegio Fui el mejor Fui el mejor De ese colegio Que porque No tenía buena nota Pero fui limpiecito Lustradito Bien bañadito La boca fresquita Oye Los dientes blanquitos Fui Impecable Los papeles Están limpiecitos Los libros Ahí está uno Limpiecito Que porque No escribí Esto Mejor Oye Pasó Que yo quiero Suciar Yo quiero Tener limpieza Mira mi cuarto Limpiecito Anda a ver El cuarto Eso Que se lo adoran Conmigo Todo Cochoso Que posiloma Neta Que me Critica Lo tendrán Limpio Ahorita Porque Aprendieron A disciplinarse Oye Así que Bájate De mi cuerpo Y déjame Viver a Nueva York ¿Sabes lo que sale Diciendo? Tú estás secuestrado Mira Este quiere que yo Me cae la risa Le saque el nivel De banda Que yo tengo Tú me tienes secuestrado A mí Tú quieres que yo Este detone Los tiros En el cuerpo Le estoy diciendo Leida Dígale a su hijo Que se me baje Que no me gusta Que es feo Que es horrible En todos los aspectos Oye Todos esos Locales comerciales Que venden Productos Para alimentarse Ya Si ustedes No quieren Que yo me alimente Yo no me voy a alimentar Ustedes Solo piensan Que yo necesito Desalimento Para estar Pa y pa Si mis ganas Son más riquísimas Usted El hombre Lo que dan Es vergüenza Es decir Subete a Nixon Arnate con tu padre Tú eres loco Desde el momento Que pasó eso En iglesia Yo tengo que andar Es solo No les gusta A Dios A mí me gusta Estar con Dios No les gusta Dijeron en el altar Otra vez Dios No nos gusta Estar con Dios Entonces Dios Que dijo De ese momento Bueno No quiero saber Nada a ustedes Lo dieron en mi altar Se los puede perdonar Pero ustedes Saben No hay que se equivocaron ¿Qué hizo Nixon Hizo mi labra Apoyar a John Y a una mujer Que hicieron eso A José Luis Que no le gusta Estar con Dios En cambio Yo Ahí estoy Ni siquiera He llegado Dios Te odio Yo llevo de rodillas Dios Te amo demasiado Otro año Más delaltado No te fallaba Entonces Dios ¿Qué dice? Bueno Puedo andar Nueva York Desde chiquitito Te he dicho Que te vayas a vagar allá Que eso es Dios Eso es mío No le temas Al ser humano Que te critica Eres lindísimo Pero córrielos tú Que ellos piensan Que yo tengo que caminar Obligado a los lados De Nixon Y Laura pensando Que soy un enfermito Enfermitos son ellos Que te negaron En el altar Pues yo te aprecié Yo soy avispado Pues yo te quise Despeladito Por la hoja No me picó Una avispa Y si no Que soy avispado Que no Que la muere Que vayan En su papá Amigo Que por qué Si yo tengo Libertad absoluta Eterna Infinita Infinity Records California Records Brasilia Records Brasilia Records Florida Records Oye Germán y Diamonds Para los que piensen Que no puedo recorrer El mundo solito Puedo hacerlo Hasta madureando En mi avión privado Como yo quiero No necesito compañía Solo necesito La de Dios Que nunca le he fallado O más que iba a conocer Más de ti No de esos raperos Que no Que tú vas atrás De esos cantantes Que atrás De esos cantantes Si son mongolos Como vos Ya no soy Maníson Dice Por lo mismo Por mí Horrendos mongolos No le gusta a Dios Así que Dios Dame el permiso Y permíteme Decirle A cada hombre En la tierra Que son Horrendos mongolos Mente mequina Mongolos Mente mequina Mente mongola Lo que tienen Oye Dios Si Bájame a Nixon Por favor Que a mí no me gustan Las personas Que se olvidan De Dios Se apartan De Dios Ahora vienen Con ese psicodrama Que ay que Dios Que te amo Que escucho tu plegaria Escucho tu música ¿A dónde? Si te negaron En el altar Así que por favor A mí no me tengo Otro día Ojo De aquí en adelante Diciéndome Vayan a su papá Vayan a su mamá Cuando me van a poner Por la calle Vagando La puta y su madre Para cualquiera De ustedes Soy grosero Pero yo a Dios Lo llevo en el corazón Y nunca le he fallado Y todos los locales Comerciales Que están Que me dan Alimentos Para su hermanito Son decentes Huevadas Que ellos Saben Que no es igual a Dios Apoyar a los hijos Con tecnología Del momento Que dijeron No nos gusta a Dios Dios no es eso Así que Dios Bájame Ese parecido Llevo años Diciéndote Que pasa Pues si yo tengo Libertad absoluta Puedo andar solo No se me da las ganas Si yo nunca te he hecho Daño a vos Cuando te hagas daño A vos Dios Ahí tú Estás castigado Porque Él está castigado En el nivel menor Porque me ha fallado Y me ha faltado El respeto Yo nunca te he faltado El respeto Yo siempre te he hecho Caso a la corazón Nada Lo que me dice Mi cerebro Que pasa Dios No me puede decir Ni mongolo Tú a mí Movimiento cerebral Mongolo Y le asoman Que te fallaron De chiquitito Y no le gusta Tu presencia A mí me encanta Tu presencia Yo hasta el último Busqué sentirte En mi pecho Y en mi corazón Que pasa No siento a Dios Quiero sentirlo Así que por favor Dios A mí no me estoy comparando Que esto Que lo otro Que soy un quedado Que porque no quiero estudiar No me interesa Saber el conocimiento De un hermano Que no le gusta Estar con Dios Y llega a clase Y dice Buena Soy el profesor De tal tal Me voy de clase Señora Su hijo Se me salió De clase Mi presencia ¿Qué te pasa Me salí compa? No le salí compa? No le dije eso Pero me le salí De clase Yo me le salí De clase Porque no me gusta Pues compa Que si Oliga No te puedo No te puedo Me dar chance Porque tú No nos pusiste Atención En las clases Ni en el colegio Y no sabes Ni lo que vas De la universidad Que es puro Hijo de puta Puro Concha La madre Con la madre Que no le gusta La presencia De Dios Pero no nos insultes Oye respetanos Pero eso es lo que Tú vas a ver con el diablo Puro insulto Oye Va por la calle Y en la puta Tu madre Por si acaso Iba a Rache Eme a Nixon O suel Igual te lo digo Yo Yo de puta No le gusta a Dios Pues compa Es como hablamos Con esa gente Que no le gusta a Dios Y todavía tengo que Hacerle caso Tú no puedes salir En tu avión Privado Porque tal 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 ¿Qué te pasa Si yo no le fallo A Dios Y hace rato Me invito a Estados Unidos A salir aislante De chiquitito Migo en el corazón Tú erigas Migo en Jackson Oye Tú puedes estar En Nueva York Cuando se te la gana Y me pones Hasta el ambiente El sol El clima En Nueva York En Puerto Viejo Todavía en Ecuador Ya no te manda nieve Para disimular Si que él fuera Hasta nieve Te mandara Oye Arriba a las 15 Arriba a las 20 Dice lo que te nique Yo que al menos El suicida Que esa es la última vez Que ustedes a mí Me van a quedar Como un mentiroso Mentiroso Es aquel que niega A Dios en el altar Y muchas personas Me lo han hecho No la voy a nombrar Porque yo solamente Estoy hablando A nivel familiar No me interesa La vida de nadie afuera Fucking swagger Ma Y no es que No lo quiera insultar Pero como ustedes Están con el diablo Váyanse a la verga Todos Cuando estén con Dios Les hablo Como buen samaritano Con respeto No es que ustedes salgan Oye la puta Tu madre Por sacarse Y borracheme Que tores loco Obvio Con tu madre Dime si te pica La circunferencia En la parte derecha Para hacerte la rascada Del diablo También con la uña El diablo Calientísimo Dime si te pica El culo Ni el diablo Ni el diablo Va a querer hacer eso Que te pasa Bordo Si yo tampoco Nunca le fallaba A Dios Y borracheme Para el Trabajo para el Pero dile eso A tus demonios Que no me quieren Te va a pasar Pensando que Dios No me invitó a mi A Nueva York Si yo nunca le fallaba Ay que pena Jesucristo Está crucificado Compa Le falló a Dios Las personas Que le fallan A Dios Le suceden Cosas así Si Si no le falla Entonces Está como un insonso Puede tatuarse Puede fumar Puede drogar Puede estudiar Puede salir adelante Puede hacer lo que sea Le haga la gana Porque ya el diablo Estuvo ahí Y el eligió a Dios No me falle Dios Que yo no te falle Y no me es solo Así que por favor Se los comunica A la 15 A mi no me estén Prohibiendo la entrada A otros países Porque yo no le fallaba A Dios Ni Brasil Que es Jesucristo Ni nada de eso Porque yo soy de Dios Y yo nunca le fallo A Dios A los que le fallan A Dios Prohíban las cosas Y no me estén Alimentando Subiendome a Nixon No me gusta Para nada Se lo dice El líder De la 15 Dios Espero que me ayude Y no me esté subiendo A Nixon Que no me gusta Tú ya sabes Lo que pasó En la iglesia La Mercedes No me gusta No me gusta No me gusta